¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Y qué hace aquí en esta escuela? Yo soy asistente de bibliotecaria y soy de México, de Jalisco. ¿Jalisco? Ok. Explique cómo han pasado los años aquí. ¿Aquí en la preparatoria? Sí. Bueno, han sido muy exitosos porque trabajo con todos los alumnos jóvenes y he aprendido muchísimo cómo compartir con ellos, cómo hablar con la juventud y cuáles son sus intereses, algo que no tenía porque nunca había trabajado en una escuela o en una biblioteca. ¿Por qué quiso trabajar aquí? Bueno, en primer lugar vine a la preparatoria en busca de una escuela mejor para mi hija Dominique y empecé a trabajar en el 2004. Empecé con matriculaciones con la señora Marta Miscolzi. Trabajé ahí por casi tres años y después me vine a la biblioteca con la señora Adesso. Porque me interesó mucho el horario para estar apoyando más a Dominique. ¿Cómo se siente que su hija está en esta escuela? Ha sido magnífico. Ha tenido muchísimos obstáculos que ella ha sobrellevado y que la han hecho una persona muy fuerte y muy lista para estar en el mundo de las universidades. La ha preparado muy bien. ¿Qué es lo que más le incomoda de su trabajo en la escuela? Bueno, lo que más, la satisfacción que tengo es, como te digo, estar cerca de mi hija Dominique, estar con los alumnos y he aprendido mucho cómo compartir con ellos. Pero lo que más me ha frustrado y ha sido un reto es que yo soy muy, una persona alegre, me gusta mucho la gente, también me gusta mucho compartir con los chicos y mi trabajo me requiere que sea una persona austera, muy estricta y muy seria. Y eso va en contra de mi personalidad. Gracias. 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 Gracias.